Si, if nh es igual a cero, le decimos devuelve cero, else, si no es cero, if nh, esto puede hacerse un else if encadenado, igual a uno, devuelve quince mil novecientos cuarenta y siete, y else, en cualquier otro caso, si no es cero ni es uno, serán dos o más, else a secas devuelve diecisiete mil cien. Bien, esto tiene un pequeño problema, ¿qué pasa si el usuario me dice que tiene menos siete hijos? No va a saber qué devolver, bueno, pues por curarnos en salud, cambiamos esto por un menor o igual. Y esto sería para ifs1, ifs2, si en las situaciones dos, daría exactamente lo mismo, lo único que cambiarían serían esta cifra, esta cifra, esta cifra, ifs3 cambiaría esta cifra, esta cifra, esta cifra, y ya no hay más if. Es decir, que nosotros podemos aquí crear nuestro propio pseudocódigo, en el que le digamos que obtener la exención va a ser función de una variable que vamos a llamar s y otra variable que vamos a llamar nh, y ya vamos a poder coger y montar esto que tenemos aquí, así que le decimos if. La situación es uno, entonces vuelvo a preguntar si el número de hijos es igual a cero, le decimos que devuelva, que devuelva, a donde hay exención, donde pone arriba, le decimos que devuelve cero. En otro caso, el se if nh es igual a 1, devuelve 15.947, y hemos dicho que este nh era menor o igual, y aquí le decimos que en cualquier otro caso devuelve 17.100.